Ahora vuelve el momento de gospel con todos los integrantes de la familia Celis, interpretando una bellísima canción, My Desire. Esta canción es un poco jocosa, un poco animada, con la banda también, entonces si se les acaba un aplauso por ahí, se les agradece. ¡Gracias! 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 I know that you can be broken with it Broken pieces, broken pieces My heart, my heart, my soul Take control, take control I love, I love you I love, I love you I love you I love you Love it, love it Love it, love it I love you I love you Love it, love it I love you Yes, we know, we agree I love you 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 Yes, I love you Yes, yes I love you Yes Yes, I love you Yes, come on ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!